Como esborda este señor, no hay quien lo pueda parar, vamos a ver, buenísima, uy el principito casi una mage Y nuevamente al palo después del partido contra el Aston Villa, contra el Dibu, jugada el principito y tremendo golazo Hey que tal, estamos nuevamente por aquí en un nuevo partido, nuestro sexto partido de liga en esta ser leyenda con el principito Vamos a ver, esperemos nos vaya super bien en ese partido contra el Bournemouth El equipo rival empezaba por aquí teniendo su primera ocasión, afortunadamente para nosotros se va por fuera Aquí el principito esperamos el día de hoy tener una que otra opción y por qué no, se va a dar los tres puntos a casa Esta es una de las pocas jugadas que va a tener el principito en la que va a intervenir en el juego Porque lastimosamente muy 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 temprano en el partido nos iban a sacar, afortunadamente no perdimos Pero en el siguiente partido contra el Chelsea no nos iban a convocar En ese partido si íbamos a entrar nuevamente, aquí afortunadamente al minuto 6 Que es lo que más importa, que nuestro equipo sume y que podamos entrar a competiciones importantes Logramos pasar adelante en el marcador Y muy importante también que nuestro arquero responda super bien como lo hizo en esa ocasión Y pues logre mantener nuestro arco en cero Aquí aún nos salvamos mi gente, nos salvamos por un pelito, por muy 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 poco Y bueno vamos a ver, ponen a correr al principito, vamos a ver qué magia hace, a ver si pinta Muy buen centro, desbordando y excelente, una buenísima asistencia Creo que la jugada es toda del principito, miren fue hasta allá, hasta el fondo Puso un centro facilísimo nomás para que nuestro delantero remate Y bueno, también hay que felicitar al delantero porque hay muchísimos que no la hacen Nuevamente vamos a ver el principito desbordando, nos dejan un carril solísimo Y aquí hay que darle, sí, buenísima Uf, y el arquero responde super 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 bien Y bueno, no vamos a tener más oportunidades para mostrar nuestra magia en ese partido Porque nos iban a sacar Pero bueno, al menos subimos un poco nuestras habilidades Y vamos a pasar luego a este partido contra el Nottingham Forest No sin antes mirar la tabla de asistentes Luego de dar esta asistencia, estamos bien ubicados Estamos en el lugar número 6 con dos asistencias Y bueno, vamos a seguir sumándole al equipo Aquí muy mala la defensa, la verdad Y pues el delantero afortunadamente para nosotros no respondió bien El principito mostrando magia Aquí muy buena, pone a correr a ese lateral extremo, no sé qué era Pero bueno, desafortunadamente no llegó tan bien el balón Pero qué buena pelota le acabamos de dar Y aquí mi gente, miren cómo nos salvamos Muy buena de nuestro arquero Excelente diría yo Nuevamente viene el equipo rival En esa ocasión sí no pudo hacer mucho nuestro arquero La verdad creo que era muy difícil el balón Pero bueno, desafortunadamente estamos abajo en el marcador Y no iba a haber más en este partido Infortunadamente perdimos, perdimos tres puntos valiosos Y bueno, esperamos sumar En ese partido no nos van a convocar Desafortunadamente también perdimos Ahora vamos al partido contra Everton Hay varios partidos que no nos están convocando Pero bueno, aquí el principito mi gente Vamos buenísima Uy, no sé cómo el arquero logró sacar ese balón allí Era súper, súper, súper buena La verdad, ya me estaba alisando para cantar el gol Pero uff, miren ese arquero como se estiró allí Y vamos a ver nuevamente el Everton en esta ocasión Ojalá así me dejaran pasar a mí Uff, muy buena de nuestro arquero allí Porque la defensa está fatal Y aquí el principito que ya se ha vuelto Actual que es borde Uff, vuelve loco al defensa Vamos a ver si logra pasar Buenísima, este tiene que ser el gol del año Y no, no sé por qué no rematé Me dio por dar el pase Por no ser tan individual Pero bueno, no logramos convertir ese gol Y aquí nuevamente vamos a ver Uff, buenísimo aquí Y el arquero que da rebote No logramos capitalizar esa nueva ocasión Pero nuevamente ponen al principito a desbordar El principito que se va siempre hasta el fondo Pone un pase allí largo Desafortunadamente no termina en nada Pero le dejan el balón El principito que dispara Y ese balón que va al palo Rebota en el arquero Pero lastimosamente no entra Los balones hoy mi gente No han querido entrar El principito ya se merece el gol Creo que todos vamos a estar de acuerdo Miren como desborda este señor No hay quien lo pueda parar Vamos a ver, buenísima Uy, el principito casi una mague Y nuevamente al palo Después de tremenda jugadota Creo que hemos estado a punto de hacer Como tres veces el gol del año El día de hoy Creo que ya lo merecemos Afortunadamente aquí el juego Nos va a premiar Porque no, lamentablemente No se nos había dado el gol Hubiera preferido que El gol hubiera sido En otra de las tres, dos ocasiones anteriores Porque iban a ser tremendos golazos Pero bueno Al menos logramos hacer un gol El día de hoy Pero bueno Hay que mejorar esa definición Porque nos estaban dando un poco Ya muchísimos balones al palo Y nuevamente el principito Vamos a ver con qué nos sorprende nuevamente El principito que engancha un defensa Nuevamente Y vamos a disparar No pudimos Pero no, no, no Por Dios El principito hoy contra Leverton Ha hecho de todo Y uff Aquí creo que nos acabamos de salvar Creo que me hubiera dolido muchísimo Si Leverton hubiera empatado allí Porque uff La hemos tenido demasiado Y nuevamente el principito En esta ocasión El arquero fue el que nos sacó ese balón Tremenda jugadota nuevamente Y bueno Allí un delantero Alexander Isaac Que respondió súper bien Y nos da esos tres puntos valiosos Junto con el gol del principito Y uff Merecido Mejor jugador del partido Obtuvimos Rápidamente pasamos a este otro partido Contra el Aston Villa Contra el Diu Jugadota el principito Y tremendo golazo En esta ocasión Si el Diu No pudo hacer nada Contra nosotros El principito está Mi gente Que arde Ya está mostrando pinceladas De crack Y esperamos Siga por ese Buen camino Que sabemos Y creemos que Puede capitalizar Aquí la Aston Villa Que es un buen equipo Nos iba a quedar De manos cruzadas Y uff Nos salvamos por muy 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 poco La Aston Villa Que sigue atacando Minuto 73 Vamos a ver Esperamos sacar esos tres puntos El día de hoy Buenísimo La echaron por fuera El jugador Diego Carlos Nos iban a sacar del partido Esperemos que esto no nos dañe Y si afortunadamente No pudieron hacer más Este otro partido También que se acaba Subimos muchísimo La habilidad Miramos por aquí La tabla de máximos goleadores Nos encontramos en el número 13 Con cuatro goles Y pasamos a este siguiente Partido contra Luton Town Que creo que así se menciona Y bueno Vamos a ver Esperemos también Seguir con esa buena racha Por ahora Cada vez que hacemos goles Al equipo le va bien Así que bueno Ojalá poder seguir colaborando Con buenos goles Y bueno Vamos a ver si en esta ocasión El Principito logra hacer Esa tradicional Que hacía Nuestro Kim Aquí Bueno Aquí la intenta Pero el balón Que se va Muy centrado Y con poca potencia Así que muy fácilmente El arquero la para Y en esta ocasión Vamos a ver Quedamos solos Contra el arquero Imposible no hacer ese gol Imposible no hacerlo Pero miren como responde Ese defensa No gente Creo que nunca va a volver a defender Así como lo hizo en esta ocasión No Se la jugó todísima Y bueno No permitió ahí Que hiciéramos ese gol Lamentablemente Y en la segunda acción Nos dio en el palo No sé La verdad Como no fue el gol Y aquí Que nos acabamos de salvar Tiro de esquina Que les queda Y nuevamente Nos salvamos Pero mi gente La verdad Sigo sorprendido Con ese gol Que no pudo ser No sé Cómo ese defensa Allí nos paró Pero bueno El principito Perdón Que se sigue vistiendo De asistente En esta ocasión No logra capitalizarla Harvey Barnes El arquero Que responde Súper bien Se lanza Súper bien Y bueno El partido Ya casi a punto De terminarse Me va a oler mucho Esos tres puntos Que desperdiciamos Allí con ese gol Fallido Vamos a ver Tenemos No perdón No era finalizar el partido Era solo el primer tiempo Y aquí El principito Que la tiene Iba a hacer Otro tremendo golazo Pero miren Pasó al lado De el palo Y bueno Lastimosamente No pudo ser Principito Vamos nuevamente Desbordando Le cae muy bien Esta banda Pone un tremendo pase La defensa Responde Súper bien Esta defensa Está jugando Muy 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 bien Cortando en buenas ocasiones Y el principito Que le ponen Un centro Que lastimosamente Le faltaron Unos pocos centímetros Para alcanzarlo Y aquí El Luton Town Súper bien Vamos Excelente Nuestro arquero Sacando ese balón Allí Muy 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 buena De nuestro arquero Y ese equipo Que sigue atacando Y lastimosamente En esta ocasión Si iba a responder Muy flojo Nuestra defensa Y nuestro arquero Allí miren Esa defensa Quedó partida Nuestro arquero Tampoco tuvo la mejor reacción Y bueno Por ahora estamos Abajo en el marcador Pero esperemos Que sea por muy Muy poco Aquí prácticamente Sacando Miren este pase Excelente pase Que visión de juego Que si le soy sincero Estaba Quería dar el pase Para otro lado Pero bueno El principito Sabemos que yo Dio tremendo pase La defensa Que colaboró un poco Pero bueno Un pase Magistral Pasó como por Seis defensas Y cayó justo A los pies Del delantero Que la embocó Súper bien Y por ahora Hemos dado Mucha asistencia Del principito Para ganar el partido Y miren Miren como Pasó ese balón De cerca Súper cerca De darle Los tres puntos A nuestro equipo Este si va a ser Un tremendo golazo No sé La verdad El día de hoy Ha sido El de los golazos fallidos Pero bueno Esperemos Esperemos A ver Ojalá No mi gente Nos iban a robar el balón Nos iban a enredar Un poco Y el árbitro que pita Al final del partido Creo que pude haber dado El pase Pero bueno Entonces bueno mi gente Espero que si les gustó Este tremendo video Se pueden suscribir Darle like Por aquí les voy a estar Dejando un video recomendado Y bueno Nos vemos en la próxima Bye bye